Acaban de llegar 15.300 dosis de la vacuna Sinopharm, que por ahora están autorizadas para menores de 60 años, pero bueno, es para continuar con el esquema de vacunación, con la estrategia de vacunación que tenemos en la provincia. Y tenemos que continuar con los nodos. Como esta vacuna está destinada a la menor de 60 años, ya tenemos distribuidas estas vacunas en los nodos que se están vacunando a menores de 60 años. Tenemos que seguir con el personal de salud, tanto público como privado, que en la semana próxima tenemos pensado y calculado que ya vamos a terminar con ellos. Como cualquier otra vacuna, nosotros primero queremos decirles que es una vacuna segura. Todas las vacunas que estamos recibiendo en la Argentina y en Tucumán son seguras. ¿Eso qué quiere decir? Que producen, son inocuas, prácticamente no producen daño, daño severo, salvo ligero dolor en el brazo, algo de febrícula, no más de 38 grados de temperatura. No hemos tenido ningún inconveniente mayor. En segundo lugar, todas las vacunas son efectivas en el sentido de que evitan la muerte o evitan el cuadro grave de contagiarse. Pero sí es muy importante que todas las personas que se están vacunando tienen que tener la precaución de que la inmunidad no es inmediata. Las personas que se vacunan no reciben las defensas de manera inmediata. Necesita el organismo generar un mecanismo inmunitario donde se produce primero toda una cascada de reacciones para que se fabriquen anticuerpos que comienza alrededor del décimo catorceavo día. A partir de allí, después de una segunda dosis, el día 21 o el día 28, como pasa con esta vacuna, tienen que pasar 10 días, 15 días para que después tengamos una inmunidad por varios meses. No sabemos todavía cuánto tiempo, pero con suficiencia como para evitar la enfermedad grave. Pero de todos modos nos tenemos que seguir cuidando. Sabemos que las personas que están inmunizadas, donde ya pasó los catorce días de la segunda dosis, pueden evitar enfermarse, pero no evita que contagien a otras personas, porque nos podemos convertir en personas que están transmitiendo la enfermedad por contacto. Yo, por ejemplo, estoy inmunizado, alguien me da la mano y esa persona está con el virus, aunque no lo sepa, y yo después, al tener contacto con otra persona, me puedo convertir en un transmisor de la enfermedad, aún no enfermándome. Por lo tanto, la recomendación del barbijo, del lavado de manos, de la distancia de los dos metros, lo tenemos que seguir haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!